Amigos, la terapia del oxígeno, la oxigenoterapia. No hay mejor terapia para curar la eyaculación precoz que hacer el corte de oxígeno. Porque al cortar el oxígeno, impidiendo la respiración, cortás el oxígeno. Al cortar el oxígeno, el músculo pubio coxigio no tiene la fuerza para producir el espasmo eyaculatorio. El corazón demanda las reservas de oxígeno que hay en sangre. El cerebro demanda las reservas de oxígeno que hay en sangre. Necesitan ellos el oxígeno para no morir y entonces le restan el oxígeno al músculo. Por eso es imposible subir una escalera si no respirás. Hacer la prueba, fijate, es imposible nadar, es imposible hacer un deporte si no respirás. Y es imposible eyacular si no respirás. Esta técnica es lo que te voy a enseñar. La técnica del control del oxígeno. La oxigenoterapia. No en el sentido de brindar más oxígeno, sino en el sentido de restarla. Ese es el pranayama secreto de la India. Esa es la apnea. Eso es lo que te voy a enseñar. Por eso, contactate conmigo. Te voy a dar los elementos para que esta cosa simple, para que esta técnica elemental te sirva para sacarte de encima la maldición de la eyaculación precoz.